¿Qué es eso que necesita, que te hace tener una necesidad tan crónica de otra persona? Los problemas de la pérdida son esencialmente psicológicos y emocionales. Debes ser capaz de seguir adelante airosamente con la vida. Esta es la elección que tienes. Puedes dejar que el mundo viva bajo tu sombra. Oh, puedes estar siempre muriéndote por conseguir algo de sombra. ¿Ves que... Ahora mismo el proceso fundamental de la vida dentro de este cuerpo no necesita... Es interdependiente. Porque está destinado a ser así. La naturaleza física de tu existencia es interdependiente. Tienes que comer, tienes que respirar, tienes que beber agua, tantas cosas. Necesitas servicios, mantenimiento. Pero... Aquello que está generando esta vida... Parece ser... Un proceso completo en sí mismo. No necesita el apoyo de nadie. ¿Es así? ¿Te parece que es así? ¿Lo sientes así? ¿Sí o no? Es así. Entonces... ¿Qué es eso que necesita, que te hace tener una necesidad tan crónica de otra persona? Es la naturaleza de tu pensamiento, tu emoción, tal vez en cierta etapa de tu vida, incluso de tu cuerpo físico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora... El cuerpo físico es una cosa. Tú no lo hiciste. Verás que... Si te interesas mucho por un libro, estás leyendo un libro de suspenso, todas tus necesidades físicas desaparecerán. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de esto? Solo estás leyendo un libro de suspenso de mala calidad. Pero es suficiente. Dos horas sin pensar en comida, en esto, en lo otro. Todas tus necesidades físicas simplemente se han ido. ¿No es así? Así que... Muy fácilmente se puede trascender. Si lo deseas, no digo que debas hacerlo, sino si lo deseas. Lo físico se puede dominar muy fácilmente. No es tan difícil. Ahora bien... Los problemas de la pérdida... son esencialmente psicológicos y emocionales. Por lo tanto... la estructura psicológica de quien eres... al menos la estructura psicológica de quien eres... deberías crearla tú. ¿No es así? Si crearas tu estructura psicológica... la... convertirías en una posibilidad desdichada... o en una posibilidad dichosa... si es que la crearas... Me refiero... a lo que... pretendes para ti. Lo que pretendes para tu vecino... puede ser discutible. Al menos lo que pretendes para ti mismo... no es desdicha. Ningún ser humano hace eso. Por lo tanto... obviamente no has... creado... tu proceso psicológico... o... la estructura psicológica... conscientemente... de la manera que la quieres. Ahora bien... eso significa decir... ¡Puf! Si se cae mañana... no me importa... seguiré con mi vida... pasado mañana. No, no, no... no se trata de eso. Es sólo que... debes vivir de tal manera... que estés dispuesto a morir por alguien... ahora mismo. Pero si resulta... que mañana mueren... no tú... ellos... debes ser capaz... de seguir adelante... airosamente... con la vida. Pero hoy... debes vivir como... si estuvieras dispuesto... a morir por esta persona... genuinamente... de lo contrario... no hay santidad... para la vida. Si conviertes esto... en un cálculo lógico... después de todo... soy una vida independiente... porque necesito a alguien... tu vida... se volverá terriblemente fea... debes vivir como... no puedo vivir sin ti... pero mañana... si sucede... eso es mañana... si sucede... que esa persona... desaparece... ya sea por muerte... o se libere... o lo que sea... Entonces... debes ver... que esta es una vida independiente... pero si lo ves hoy... tu vida... se volverá fea... entonces... las personas... que no son capaces... de entender... esta distinción... o se vuelven... seductoras... despiadadas... o... se vuelven... tan sensibleras... y perdidas... que no son capaces... de disfrutar... de sus relaciones... la mayoría... de las relaciones... son sólo... conocen algo... de alegría... sólo al principio... después de eso... es una complicación... continua... y un dolor... para la mayoría... de las personas... desafortunadamente... esto... se debe... a que no has... entendido... la naturaleza... no has experimentado... la naturaleza... de éste... estás tratando... de entender... la naturaleza... de aquel... eso nunca va a suceder... si tienes... una relación... maravillosa... la mayoría... de las veces... es porque... la otra persona... es maravillosa... mala manera... de vivir... no es así... debes tener... una relación... maravillosa... con todos... los que te rodean... por quien tú eres... no por... quien sea... alguna otra persona... esta es... la elección... que tienes... puedes... dejar que... el mundo... viva... bajo tu sombra... al bienestar... de tu sombra... o... puedes estar... siempre... muriéndote... por conseguir... algo... de sombra... esa es... la elección... que todo ser humano... tiene... que... 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 Gracias por ver el video.